Hola, soy Mario Alberto Tibanta, director de metalmecanicafacil.mhtg.com y en esta ocasión he preparado un video en el cual quiero compartirles cómo se puede recuperar el axial de un motor de cuatro tiempos. Bueno, en nuestros países estamos acostumbrados a reparar las cosas, o bien sea porque no hay dinero para comprar algo nuevo, o bien sea porque la necesidad del tiempo, no sé, cualquier situación que se pueda presentar, y especialmente en los talleres donde se trabaja con motores y partes de automóviles, especialmente las rectificadoras. Estamos acostumbrados así, a reparar, como les explicaba antes, a tratar de dar solución a las necesidades que se tienen y con los elementos que se tienen a mano. Entonces en este video he preparado un tema que me parece muy interesante y quiero compartirlo con todos ustedes, el cual es cómo se puede recuperar el axial de un cigüeñal en un motor de cuatro tiempos. Veamos el video. El cigüeñal es el mecanismo que provee el movimiento al motor. Este mecanismo sufre desgaste tanto radial como axial. En el desgaste radial se procede a su rectificado en la máquina rectificadora de cigüeñales, pero cuando el desgaste axial supera los límites establecidos, se procede a su reparación. Existen varias maneras de solucionar este inconveniente. A continuación enumero a algunas de las que conozco. 1. Soldadura. Se procede a rellenar con soldadura el lateral desgastado del cigüeñal y luego se maquina hasta dejar a la medida. Generalmente se refrenta y se dejan unas cuantas milésimas para que el acabado se haga en la máquina rectificadora de cigüeñales. Este procedimiento tiene una desventaja grande. Esta es que con la soldadura el cigüeñal se puede torcer, por lo que casi no es muy recomendable su ejecución. 2. Arandela. Este es un remedio muy utilizado que consiste en abrir una caja al lado lateral desgastado del cigüeñal en el torno mediante una herramienta especial en tusteno. En la caja se alojará una arandela de acero que sustituirá el material que se quitó en el proceso de torneado. Posteriormente se sigue con el corte de la arandela a la mitad y su soldadura en la caja del cigüeñal. De ahí se maquina y se rectifica en la máquina rectificadora de cigüeñales. 3. Otra forma es mediante el metalizado del cigüeñal. Este proceso se hace en una máquina especial. 4. Sustitución de arandelas axiales. Este es mi modo favorito, ya que se sustituye la arandela axial o un lado del casquete por una o unas arandelas hechas en bronce. Los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso es rectificar el lateral dañado del cigüeñal primero en torno y luego en la máquina rectificadora de cigüeñales. El segundo paso consiste en cortar un lado del casquete, el lado que fricciona o está en contacto con el axial del cigüeñal. El tercer paso es medir las diferencias entre el lateral maquinado del cigüeñal y el casquete o lateral del bloque del motor con arandelas axiales. El cuarto paso es elaborar las arandelas axiales en el torno usando bronce como material antifricción. La tarea de torneado se la puede subdividir en etapas. Así, 1. Refrentado del material. 2. Torneado interno. 3. Torneado externo de la arandela. 4. Marcado del centro de la pieza. 5. Elaboración de ranuras de lubricación si el caso lo amerita. 6. Corte de la arandela en el torno. En este punto es conveniente informar que el ajuste lateral entre el cigüeñal y la arandela axial es de 4 milésimas de pulgada para motores a gasolina y de 6 milésimas de pulgada para motores diésel. Y por último, 7. Corte a la mitad de la arandela. Dependiendo del motor, aquí termina el trabajo. Sin embargo, en este caso particular, la arandela axial debe sustituir al casquete en su lateral, por lo que es necesario fijarla a la tapa del bloque por medio de pasadores tubulares. Para esto, se procede a perforar la arandela junto a la tapa del motor con una broca de 3 milímetros o de 1 octavo de pulgada. La profundidad del taladrado es igual a la longitud del pasador tubular más la mitad del espesor de la arandela axial. El siguiente paso consiste en hacer avellanes a la arandela para eliminar cualquier rebaba del bronce. Y por último, se monta el casquete y la arandela junto con los pasadores tubulares, con lo que se consigue reemplazar exitosamente el desgaste lateral del cigüeñal con una arandela hecha a sobremedida en bronce y unida a la tapa de bancada del motor de 4 tiempos. Bueno, espero que este video te haya servido y que te haya ilustrado y que en algún momento puedas sacarte de algún afán o de algún apuro. En todo caso, te quiero pedir que por favor me regales un dedito arriba, que compartas este video con tus amigos y que te suscribas a mi canal. Ha sido un gusto hacer este video y espero que te sirva, ojalá te sirva y te ayude y como te digo, especialmente en nuestra región donde estamos acostumbrados o donde tenemos que trabajar así porque las circunstancias lo exigen en tratar de reparar lo que tenemos. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta de metalmecanicafacil.mhtg.com Hasta el próximo video. ¡Gracias!